Música Música Por qué harás, por qué harás, por qué harás Losaicos también. Muy bonito. Está con losaicos. Está con losaicos. Río Rosa. También bordado. Y tiene también... Yeah. Un pastel. Es un realismo un poquito más expresivo. No tan plano, no tan fotográfico. Claro, claro, claro. Yeah, it's more expressive, no so fotográfico. Ah, no, no. No, no. No, 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 no. Ah, no. No, 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 no. No, 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 no. He's used to. Right. I always call to do anything. That's really good. They don't look into you. They look into your car. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Tenemos cosas muy diferentes, por ejemplo, tenemos el chile azul de marmalade, o el sal con el sabor de pedre. Oh, wow. Justo llegamos a la Vina de Paras Cruz, y estamos empezando en nuestra tour ahora. Los bosques son increíbles, increíbles, con las montañas y las montañas alrededor de nosotros. Y estamos listos para empezar. Es 15C durante todo el año. Aquí tenemos americanos y francos barrios. Y este es el proceso más caro para la vida. El barrio americano costa $600 cada vez. 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 So from the upper part, the grapes fall into the tanks. Once the grapes are inside the tanks, the liquids and solids are split. The liquids go down and the solids go up. This is the other way around. As usual, through these gates over here, they open them and they bring the machines and the grapes up here. And we walk on top of the tanks. Here... Be careful, the tank is empty, so it's a long trip downstairs. Yes, here the hummingbirds are a little bit bigger than usual. Because they have everything they need. And even though some people think that it's like salmon, bacon or even skin, no, it's just wax the material of the candles and it's part of the decoration. One is the lab where they measure the technical aspects of wine and they see if the wine is ready. Surely you're wondering why those lights on the roof. It's because before there was a barstone, it's part of the protection of wine. Well, now there's no one there. You'll understand better the information that the wine has to offer. But there's no one there. It's a barber and that's a good example of this. We want to leave it here. It's a good start. We'll see. Let's go in the studio. All right. As middle of the căn学 section, you're looking for a cat for 10 minutes. There's a little bit too. But I'll try to take out. I'll just go out of it, I'll take out of it. Por fuera de la antigua Mmm ok, ya I have seen other vineyards with this kind of entrance Rocks, protective rocks We just finished at the Viña Pérez Cruz donde estuve en la vineyard y ahora estamos en la propiedad de una familia que fue visitado con un motorcyclista que creó en este área y entrenó para Dakar y acabó de ganar uno de los Dakar. Unfortunately, él tragically salió de un ataque de heart, pero es difícil no ver el allure de la belleza de la ciudad. Cuando llegas a los trails de la propiedad de Dakar, of course, van a ver muchas enduro bicicletas. Pero no hay descompetición… hola… ¿Qué es lo que yo voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? No… ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? ¿Qué es lo que quiero a hacer? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Se sienta muy rápido. Si quieres ir, ve a mí. Porque esto es lo que normalmente se sienta con. ¿Ves? Ella mueve su cabeza inmediatamente. ¿Esta edad tiene? Ella tiene diez años. Ya está, más viejita. Pero esto viene como quince más, veinte. Veinte, veinticinco. Sí, veinticinco. Sí, veinticinco. Para el pool. Behind me we have a delicious waso feast of barbecue. Being grilled over an open wood fire. ¿Vale? ¿Vale? Everything is insanely delicious. Um, various torresos, uh, very crispy on the outside. Tender on the inside pork. And, uh, just out of this world chicken, uh, should be illegal. Churipan. Oh, churipan papa. Mmm. ¿Puede ser cierto? Sí. No, todo ahora de España, no. Más sequito, ah. Ya todo de España. Lo único. Están muy buenos. Me dice pollo, man. ¿Cómo? La carne, para que ellos se sirvan. ¿Quién se quiere servir? Ellos. El Torrio, que las de los cigales también. Pero estamos de amor, recién iniciando. ¿Cómo? As you can see, I've gathered a crowd. As I mentioned, this insanely crispy on the outside. Tender on the inside pork. I'm not gonna pretend I haven't been eating this by the pound. Mmm. Chorizo. Infernal. Mmm. Everything is insanely delicious. Simply prepared. We've got wonderful watermelon from Paine. It's just, what more could you ask for? Perfect, perfect day. Ugh. And now we are back at the eco-cabin. And, as they say in Chile, hecho mierda I'm exhausted horse rides, grilled meats of various forms eaten by the kilo uh, what else vino, muchos vino so much wine delicious, fantastic wine Chilean versions of Malbecs um, known as Coat which we picked up uh, we also picked up a brand new to them line of get a notch, uh, which they're already out of, we were able to get one of the last three bottles of the vineyard, of the company of everything, um and then they've got a few months before that comes out the horses were fantastic, very polite to a newbie like myself, Poppy of course did fantastic, she grew up with horses and now we're just chillin', just finally chillin', I might just crash out